El primero de los casos nos los envía Rafael Lanetti y está relacionado con el tema de la doble condición. Puede ser administrador y miembro de la Junta al mismo tiempo. Él nos envía este caso porque él quiere conocer si es posible que un miembro de la Junta de Condominio sea el administrador y además de eso cobre honorarios profesionales por el mismo. Y vamos a dejar claro dos situaciones. Existe la posibilidad, o mejor dicho, el principio y propósito de la ley es que existan las tres representaciones. Que exista una asamblea de copropietarios o una comunidad de propietarios a quienes se le sometan las decisiones que tengan que ver con el mantenimiento, con la conservación y la convivencia dentro del condominio. Y además exista la Junta de Condominio que es la representación de esa gran comunidad y el administrador. Y los tres órganos son los cuales reposa la administración y la dinámica de un condominio. Pero puede ocurrir, y la ley también lo prevé, que en algunos casos la Junta de Condominio tome las funciones de administrador. Pero estas funciones parecieran, por la redacción, que son temporales. La regla general es que sea una Junta de Condominio y un administrador. Cuando la Junta asume las funciones de administrador, inmediatamente ellos todos, los tres miembros y los tres principales, pasan a ser administradores. Esta figura de que un presidente también sea el administrador no está contemplada en la ley, y además sería un contrasentido, porque si la Junta de Condominio es el cargado de supervisar el control de ingresos, de egresos que haga el administrador, una persona no podría, como se dice coloquialmente, pagarse y darse el vuelto al mismo momento. Y si además de eso decide asumir el cargo de administrador y cobrar honorario, indudablemente que lo primero que debe hacer es renunciar al cargo de la Junta de Condominio para poder ser elegible a los efectos de que la comunidad de copropietarios lo pueda elegir. Porque es la comunidad de copropietarios la que se encarga de la designación de estos cargos. Entonces nuestra respuesta es que si él desea asumir el cargo de administrador y poder cobrar honorarios, pues simplemente que renuncie ante la comunidad de copropietarios o en la asamblea a ese cargo que le fue adjudicado, que él ganó en elección, y que venga a suplir la persona destinada a ocupar el cargo por él. Elías, ¿estás en camina? Sí, ¿cómo no, doctora? Fíjate, cosas como esta ocurren en algunos momentos, y el sentido común de algunas personas les parece que no conocen la ley, les parece que esto está bien. Porque dicen, bueno, mira, son tantas las cosas que hay que hacer, oye, que es chévere que la persona pueda tener una remuneración. Pero nosotros siempre vamos con la idea de que el administrador, si existe, debe ser un profesional, debe ser alguien que ejerce su oficio en forma muy profesional porque es muy complejo los temas que se toman en la administración. Y me parece estupendo que a lo mejor una vecina organizada, con ganas de administrarlo haga, y que se le remuele su trabajo, porque de verdad que es bastante duro, pero que tenga la formación al menos mínima para empezar a adiestrarse en este tema y separarse del cargo de la Junta de Economía.